¡Somos R Estudios Internacional! Y con orgullo, estamos presentando a una hermosa tallacajina, que canta y encanta, si ella es, Elba Gutiérrez, ¡Flor Cantuta! ¡Arriba a tu espada! ¡Piramia! ¡Ay, mi sas, yo! ¡Así, así! ¡Tak, icha el cul! ¡Tak, iku! ¡Tak, iku! ¡Vamos, Carlos! ¡Baila con tu amada esposa, Ana! ¡Y tu entreguida, Brigitte! ¡Vale, vale, vale, boludo! ¡Nos vamos a Argentina! ¡Esto se pone bueno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!